Saludos y bienvenidos un día más a La Manico, me imagino que los que están en casa están descubriendo que hemos hecho un nuevo plato pues si nos encontramos delante de Santa María porque creemos que es la ubicación ideal para hablar de arte porque como cada semana ya le fuimos desvelando que teníamos una sección muy especial en el que tratábamos el proyecto Víbora 2 enlazándolo con el 1 y para ello pues nada, le damos la bienvenida a José Luis Mora que es el encargado de llevar a cabo esta sección Muy buenas José Luis Muy buenas tardes, pues nada, aquí estamos, seguimos documentando todo el proyecto Víbora antes de que se haga ya trataremos el durante y nada, parece ser que nos estamos aclimatando viendo lo que es la calle, lo que va a ser el calor de agosto lo que va a ser pintar en la calle y estando a la intemperie, ahora mismo nos puede pasar un coche, espero que tenga cuidado y creo que el documental quedaría un poco cojo si no tuviéramos una representación del ayuntamiento y gracias Pablo Ruz por venir a ver que nos cuenta de todo lo que le supone el proyecto Víbora para él, para el Ayuntamiento en general ¿Qué supone este proyecto tan grande? Pues nada, con invitado de honor Pablo, bienvenido, un placer tenerte aquí para que nos hables del proyecto Víbora y como te estaba diciendo José Luis, que tenemos la oportunidad de poder preguntarte que nos cuentes de primera mano yo sobre todo quería saber por qué este año se pone en marcha el proyecto Víbora, por qué ha sido posible qué es lo que, los factores que han hecho posible este avance Bueno, os agradezco muchísimo Miriam la oportunidad, pero yo José Luis, yo creo que quien tiene que estar agradecido es el Ayuntamiento a vosotros es decir, a ti, a Juan, a todo el equipo de gente increíble que vais a hacer posible que una vez más el Che sea una ciudad clave para entender el mundo del arte efímero o del arte callejero o del arte urbano con esa segunda edición del proyecto Víbora y lo digo porque me he encontrado con un equipo, con un grupo de personas absolutamente maravillosas implicadas al máximo con la ciudad yo siempre digo y no lo digo por retórica, lo digo porque me lo creo y lo creo y lo afirmo realmente el Ayuntamiento tiene que actuar de vaso comunicador en el terreno cultural entre quien hace la cultura y los ciudadanos es decir, el Ayuntamiento no tiene que hacer cultura, el Ayuntamiento no tiene que hacer arte para eso están los artistas, la estáis vosotros el Ayuntamiento está al servicio de las personas, al servicio del pueblo de Elche y al servicio de los que crean, gestionan, hacen, producen cultura y desde ese prisma, desde esa perspectiva yo creo que el agradecimiento, como digo, tiene que ser del Ayuntamiento para con vosotros por vuestra pasión, por vuestro talento, por vuestro interés, por vuestras ganas por vuestra fuerza, vuestro empuje para que este proyecto después de tantos años siga adelante, salga adelante sobre todo con Juan a la cabeza, ¿verdad? cuando yo le decía a Juan hace dos años Juan, que el proyecto llevará para adelante decía, si no lo veo, no me lo creo cuando lo vea, me lo creeré y yo creo que ya estamos a escasos días, José Luis, Miriam de que el cauce del río se vuelva a convertir en un espacio vivo ya que es un espacio muerto por ese hormigón que en su momento, bueno, pues se decidió instalar o con el que se decidió rellenar el cauce del lecho del río pues que vuelva a ser un espacio vivo un espacio para el encuentro, para la convivencia para la cultura, para el arte y para hacer patria, ¿por qué no decirlo, no? para que elche vuelva a brillar con luz propia en el mundo del arte y el arte urbano desde luego yo estoy muy orgulloso de elche del camino que está tomando últimamente por la parte que me toca, sobre todo por el tema del arte esto cabe destacar que es puro amor al arte que vamos a estar los artistas ahí pasando calor por puro amor al arte pues nos vamos a sacrificar vamos a coger nuestro moreno obra nuestro moreno ahí a la intemperie Moreno y licitano Moreno y licitano en agosto además y sí, pues muy agradecido de que el ayuntamiento aporte este altavoz tan grande, tan potenciador para la cultura y sea elche un referente con los proyectos de arte urbano que están surgiendo no sé el nombre del proyecto de este arte urbano Elche con idea Elche con idea con materiales de calzado estamos potenciando un poco eso nuestra cultura de donde venimos del tema del calzado y todo esto y ahora el proyecto Vibora yo creo que va a ser un reclamo tremendo va a ser para mí sobre todo para, imagino para muchos ilicitanos un orgullo muy grande ya que tenemos el Vinalopó como has dicho un espacio inmuerto que el caudal es pequeño que no podemos no tenemos esa oportunidad de ver el río en estado natural con agua que sería lo más bonito más bonito que el arte no se puede plasmar el agua viva el agua fluyendo pero vamos a tener un río de cultura de pintura de diferentes ideas de todos los ideales posibles de la gente que quiere pintar con colores rojos la gente que quiere pintar con azules y me encanta sobre todo estos apoyos que hemos tenido a lo largo de los años en el 1991 da igual la ideología política siempre se ha apostado por recuperar el Víbora siempre se apostó en su momento por hacer un mural tan grande y muy agradecido personalmente y yo creo que colectivamente también bueno pues yo quiero aprovechar para preguntarte Pablo que por qué el 8 de por qué agosto va a ser otra vez el que en un principio también fue en agosto pero por qué se eligen esas fechas en plenas fiestas de Elche creo que lo habéis tenido muy en cuenta ha sido bastante estudiado de decir va a ser en agosto en plenas fiestas porque es un reclamo porque la gente así lo quiere porque estamos de vacaciones y podemos pintar a veces las cosas son más fáciles y más simples de lo que parecen la reunión con Juan pues la verdad que se concretó porque como tú bien dices yo creo que para el pueblo de Elche de Agosto es el mes más importante para el pueblo entendido como comunidad para los ilicitanos y entendíamos que plantear el proyecto en agosto pues era una manera de tener más disponibilidad horaria de la inmensa mayoría de la gente que va a pintar porque recordamos no solamente son artistas artistas consagrados también hay ilicitanos artistas que quizá no tengan un renombre como puedan tener otros pero que van a plasmar van a obsequiarnos a todos con su capacidad para hacer arte en el río y entendíamos que era la mejor fecha además al estar alojados gran parte de los artistas ahí sí que vienen de fuera en un colegio había que buscar un espacio una franja temporal en el que el colegio en este caso el palmeral estuviera pues eso hubiera disponibilidad y pensamos en agosto además semana previa la fiesta la ciudad hasta el 15 de agosto está en una evolución constante la ilusión la esperanza las fiestas patronales y consideramos que era el mejor momento la mejor época para poder iniciar o poder consumar el proyecto calor mucho por eso hablábamos que la gente no piense que van a estar ahí de 9 de la mañana a 5 de la tarde no no evidentemente las horas centrales del día ahí tenemos que pensar que en el cauce del río en la parte inferior la temperatura puede subir con respecto a la parte alta 3 o 4 grados es una temperatura muy elevada no corre ni el levante ¿no? entonces bueno yo creo que va a ser una experiencia enriquecedora y como comentaba José Luis es decir es que la cultura no es de derechas ni de izquierdas es decir bueno la persona que crea cultura que hace cultura que pueda generar arte puede tener una ideología o una ascripción ideológica pero en definitiva lo que produce más cuando hablamos de un proyecto de esta envergadura un proyecto para la ciudad pues no tiene que entender ningún tipo de ascripción política y esa es la clave ¿no? es decir esa es mi mi idea o por así decirlo mi objetivo de la gestión de la Concejalía de Cultura hacer una cultura para todos y esto es la mejor muestra quizá de todos estos 4 años este proyecto es la muestra de que el arte puede ser un proyecto conjunto entre todos que en definitiva crean generan espacios para el disfrute del arte y de todos bueno si vais de convivencia vais todos unidos de la mano por supuesto porque tiene cabida a todo el mundo invitamos a todo el mundo es un proyecto pues mira en términos políticos muy democrático puede apuntarse que en que hemos visto bocetos de toda índole de unos críticos con la contaminación otros y todos hablando de bocetos vais avanzando cada semana intentamos hablar pues las parcelas se van dividiendo se va teniendo la gente se van subviviendo porque cada vez hay más ahí estamos ¿cómo van las parcelas en este momento por ejemplo? pues se ha superado bastante más de lo que se esperaba entonces ya pues nuevos cálculos ¿no? se tiene que dividir más y decir ¿cómo metemos a toda la gente que quiere colaborar que quiere pintar? pues eso dividiendo más yo quería hacerle una pregunta personalmente a Pablo ¿qué opinas de esto que hemos hablado en programas anteriores de que la víbora como tal cambie la piel cada tantos años ¿es viable? bueno no sé lo que puede pasar dentro de unos años no sé quién continuará la corporación por mi por nuestra parte sí porque además la inversión económica es bastante asumible ¿no? no podemos hablar de cantidades pero son cantidades muy asumibles vamos cantidades totalmente comprensibles y responsables la idea sería que efectivamente que el cauce ya que es un cauce muerto aunque el río pues el río tampoco es un río con una biodiversidad en este tramo porque todos sabemos que el río es de aguas al obre la diversidad y la riqueza del río viene a lo poco en su cabecera pues no es la de la no es en absoluto la de la desembocadura ¿no? la del último tramo el tramo final es un río con un índice en fin ¿cómo se llama? con una conductividad muy elevada etcétera ¿no? pero bueno suplimos esa falta de vida por la vida que le vamos a dar desde el arte y desde la plástica ¿no? hombre sería maravilloso que cada 5 6-7 años la víbora o la sí el proyecto en definitiva ¿no? que se llama así pudiera cambiar su piel y pudiera ir incorporando nuevas visiones de nuevas personas y licitarnos artistas que fueran dando un aspecto distinto sería maravilloso yo tengo unas ganas horribles tremendas de ver este proyecto en marcha y bueno va a ser un espectáculo lo comentaba Juan porque yo veo el programa veo Teleelch lo comentaba Juan la semana pasada era espectacular ver en los puentes a los licitanos incluso turistas ver cómo se iban pintando las subparcelas yo creo que va a ser un espectáculo increíble desde luego esos días va a ser un río cargado de energía no solo verlo terminado tengo ganas yo sino de ver el proyecto cómo se está realizando va a ser un foro de artistas y de gente entusiasta del arte gente que está viendo ahí pues digo yo que los típicos viejitos que proliferan por todos lados con las manos detrás viendo la obra se tomarán unas vacaciones de la obra y bajarán al río va a haber todo tipo de gente pero vosotros pensad algo qué ciudad del mundo puede tener el privilegio de tener un lienzo de tres kilómetros y medio es que nadie ninguna ciudad del mundo y además es un proyecto que no solamente es un producto de los artistas sino que con el por supuesto el apoyo del ayuntamiento es que somos unos privilegiados hasta para eso yo creo que vamos a hacer sobre todo convivencia y como bien comentaba José Luis es un ejemplo claro de arte y de cultura democrática porque aquí puede pintar todo el mundo y nadie dirá que el ayuntamiento ha filtrado ha censurado o ha indicado cuáles tienen que ser los motivos de las subparcelas o de las parcelas o de los elementos que vayan a plasmar de hecho es tan abierto que las bases mucha gente me pregunta pero bueno y las bases es que no hay bases es que es totalmente lo que tú quieras libre y todo y plasma lo que tú quieras luego ya se te aconsejará oye mira el formato es más alargado pero nada en cuanto a tu ideología como dice Pablo toda cavidad y además bueno con esto que hablábamos de que ojalá mude la piel haya un proyecto Vibra 3 es casi una legislatura en términos sí por eso vamos a ver es decir tenemos que ser prudentes pero por mi parte vamos si nosotros continuáramos lo que el pueblo del Chiquiera por supuesto yo estaría encantado de poder plantear un proyecto Vibra 3 4 con una periodicidad sensata y asumible ¿no? a esa intencionalidad sí, sí hablando de lo que va a ser el proyecto en sí de cuando se pongan a pintar de las parcelas y demás no solamente es lo que va a quedar luego sino lo que va a quedar durante porque creo que la fotografía en los puentes va a ser increíble más que en Semana Santa se va a llenar aquello las laderas del río de gente que va a ir a echar un vistazo y luego sobre todo los puentes porque desde arriba se va a ver muy bien vamos a tener una panorámica extraordinaria de lo que se está haciendo allí bajo piensa también que ha cambiado la fisionomía de la ciudad tenemos dos puentes más que en el año 91 tenemos el puente de la Generalitat y tenemos el puente del Bimilenari además la zona nueva del cauce entre el puente del ferrocarril y el Bimilenari con la última reestructuración remodelación que se hizo de jardinamiento es decir la ciudad ha cambiado para bien y los jardines han cambiado la ciudad está más bonita y yo creo que incluso la comparativa ¿no? las imágenes instantáneas que tenemos del año 91 con respecto a ahora pues van a ser también muy llamativas yo creo que insistiendo en lo que comentaba José Luis un proyecto de ciudad es un proyecto democrático es un proyecto de todos animamos a la gente que tiene esa sensibilidad por la fotografía para que recojan todo este proyecto el proceso porque creo que puedo quedar algo súper bonito y de aquí se puede sacar un concurso de fotografía claro y pensemos una cosa en el año 91 no existían las cámaras digitales hoy día todo el mundo va a poder tener su pequeño recuerdo del proyecto Víbora en su móvil y eso es enriquecedor es enriquecedor esa es la idea también del Facebook de que todo el mundo recoja su vivencia y los fotógrafos son una parte importantísima estamos hablando de arte efímero arte que a los dos días ya ha llovido ya cambia bueno lleva un año sin llover o sea que no se lleva hasta qué punto esperemos que llueva por eso esperemos que llueva y por el palmeral y por el palmeral los huertos que están súper sedientes pero bueno no vamos a irnos ahí pero efectivamente claro no que como bien dices que se recoja eso seguro que quedarán unas fotografías magníficas por otro lado se me ocurre Pablo en 1991 hubo una exposición que acompañaba a todo lo que lo del proyecto Víbora todo artista que bajaba al río también mostraba su obra en comúnmente se le conocía como el huevo del parque municipal me acuerdo de eso no me acordaba si si había una exposición que recogía obras de la gente que vino de Kunz for Libes de Dinamarca de tanta gente que vino así internacional y luego gente de Elche como el grupo esbarcero de nuestro querido Juan Llorens ¿crees que es posible? ¿crees que se va a dar este... hombre no me han planteado nada el problema es que como tenemos esta actividad cultural tan frenética tenemos todas las salas a tope de hecho hoy hemos inaugurado una exposición espectacular interesantísima de Pedri Barra efímera la Calahorra inauguraremos esta tarde y tenemos todas las salas vamos con los calendarios y las programaciones cerradas casi para un año pero bueno si yo creo que siempre se puede plantear en el momento llegado al momento ¿no? como se puede exhibir parte de la obra de los artistas que vienen de fuera no me parece una buenísima idea desde luego yo lo dejo ahí vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo a ver de que manera se puede materializar a medida que vamos avanzando vamos pidiendo más cosas oye eso tengo que decirlo es un proyecto de lo más dinámico porque esto surgió en una reunión super ¿cómo decirlo? de lo más distendida con Juan Llorens y además me encanta porque son artistas es decir los artistas no son gestores ellos van planteando van planteando y las cosas van surgiendo y yo creo que José Luis tú eres artista también estarás conmigo hay que dar un poco más de margen a la espontaneidad a la creatividad a la improvisación podemos llevarlo todo tan sumamente estructurado tan cerrado porque al final luego convertimos los proyectos en compartimentos estancos en los que no cabe la creatividad yo creo que es muy importante de eso a mí me gusta mucho que estoy viendo que estoy recogiendo los bocetos en Facebook tengo que decir una cosa la web es la que recoge todo proyecto todo boceto se manda a la web para inscribirse luego el Facebook es aparte la web es del ayuntamiento y yo me he tomado la iniciativa de recoger todas estas ideas a lo que iba es que me gusta mucho ver cómo nacen los bocetos en un principio nacen los bocetos y es que no sabemos de medidas y pues te plantean lo típico un A4 un folio común que tenemos cualquiera por casa pero claro no tienen en cuenta que el río es más largo luego el boceto va evolucionando luego ahora la semana pasada en el programa de la semana pasada tuvimos la primicia de la paleta de colores tienes que adaptarte como dices si es un proyecto vivo que va evolucionando que tiene que estar abierto a toda espontaneidad y a todos los problemas que surjan en el río que los sal los habrá seguro pero tenemos que improvisar sobre la marcha y solucionarlo que seguro que el artista es ingenioso de por sí la improvisación es el talento de los virtuosos uno de ellos y yo creo que hay que también dejar un poquito de margen a la improvisación porque estoy convencido que va a ser con los contratiempos que puedan surgir estamos hablando de vamos a ser pintando en el río van a ser 300 personas 400 pues es que a día de hoy a lo mejor ha crecido ha bajado de aquí al viernes pueden apuntarse pero que tenemos en cuenta eso es una realidad compleja gestionar ese gruso de personas repartir la pintura pero yo el ambiente festivo la alegría va a ser tan absoluta que cualquier inconveniente contratiempo va a quedar totalmente en fin olvidado al instante vamos a ser todos compañeros ahí vamos a tener un buen grupo yo creo José Luis que con esto por supuesto gracias por venir y colaborar necesitamos esto toda facción del proyecto Vibura que colabore toda faceta y en representación del ayuntamiento yo creo que está bien tener estas palabras se trae ilusión tenemos que intentar trasladar al pueblo del Che y a los participantes toda la ilusión que habéis sabido vosotros generar toda la ilusión que vosotros mismos pues eso habéis experimentado y estás experimentando y habéis incluso forjado para que se convierta en un proyecto de todos y que los ilicitanos el día 1 el día 2 3 4 5 6 7 8 12 15 de agosto puedan ver el proyecto del cauce del río vivo y exultante de cromatismo como un proyecto propio como un proyecto de la ciudad yo ya veo las fotos del castillo de fuego final de las fiestas hay que quedar ahí con la alfombra del río en la nada ahí lo dejo por si algún fotógrafo me escucha pues nada yo entre improvisación 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 de los artistas improvisación del escenario y con ilusión me despido os doy las gracias por estar aquí y trasladarla al público que está en casa viéndonos por lo que va a ser el proyecto VIVORA cada semana iremos todavía pues desvelando más cosas sobre el proyecto lo que va a ser